estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya veíamos, Juan Carlos, la molestia del sector estudiantil por la muerte de dos alumnos de la UAP y uno de la UPA-DEP, y lógicamente no es el primer caso que se registra, pero sí el que detona esta movilización. Muy buenas noches. Hola, Julio, muy buenas noches. En primer instante quiero agradecerte el espacio que me das en tu programa para poder expresar toda esta situación que está pasando. Como estudiante de la UAP, ¿cómo recibiste esta situación de dos de tus compañeros? Muchas veces, aunque no se conocen, van en la misma universidad y esto habla de la situación de violencia e inseguridad que enfrenta Puebla. Así es, mira, Julio, la verdad es que fue una noticia bastante desagradable. La verdad es que desde hace un par de años, tres, cuatro años en la ciudad de Puebla estamos viviendo una situación de delincuencia bastante grave. En lo personal ya me había tocado la experiencia de perder un amigo igual por la delincuencia. Entonces, ahora se repite la historia. La verdad es que íbamos terminando clases cuando nos dan la noticia de que nuestros compañeros habían aparecido muertos. Entonces, realmente, es una impotencia, es un dolor bastante fuerte, pero la verdad es un coraje. Es un coraje bastante alto. porque no ha sido la primera vez que hemos alzado la voz. No nos habían hecho caso con esta ocasión. He visto también que ustedes, para tratar de apoyarse como alumnado, como estudiantes, crearon algunos grupos en las redes sociales para informarse, para cuidarse entre ustedes. Sí, la verdad, Julio, nosotros lo que tenemos en la facultad es un grupo de FACE, en donde, bueno, se van, están docentes, están compañeros, y, bueno, ahí es donde se va manejando mucha información como tal de la facultad. Pero, realmente, también estos últimos años ha sido para irnos cuidando, ir informando día a día que si hay un asalto, que si hay un asalto, que si alguien intentó asaltar, que si alguien le pasó algo. Y, la verdad, a través de este grupo es que, más o menos, nos hemos ido cuidando, nos hemos ido apoyando. Tengo entendido que hoy, por lo menos, salieron 8 mil alumnos de ambas universidades a las calles. Así es, aproximadamente, entre 8 y 10 mil alumnos que se juntaron. En su mayoría fue sobre el área de salud. Fuimos de la Universidad Autónoma de Puebla, que es la UAP, y fue de la Universidad Popular que es la Universidad Popular de Puebla. En ambas partes se hizo una marcha en una gran parte de la ciudad para poder llegar hasta donde estaba el gobernador. ¿Y qué pasó? ¿Lo recibió? ¿Qué ocurrió? Bueno, salimos de la marcha y fue una marcha pacifista. Realmente, nosotros somos lo que estábamos pidiendo una respuesta sin violencia. El gobernador sino después de realmente un buen rato nos quiso recibir. Se le entregó un peditorio también con él. Y, pues, bueno, la respuesta fueron unas promesas verbales. ¿No hubo un compromiso concreto a las peticiones de los estudiantes? Fue verbal. Estos días, vamos, uno, el día de mañana va a haber una asamblea y va a haber una reunión a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde en donde, bueno, ya los rectores tanto de la universidad como de Boab, de UPAE, de UTLAB, se van a, se les está haciendo la invitación para que igual acudan para que, bueno, el gobernador ya se comprometa ante algo escrito. ¿Te sientes inseguro como alumno, como habitante de Puebla? ¿Sientes que la inseguridad ha llegado a cifras alarmantes? La verdad es que sí, Julio, la verdad es que realmente nosotros lo que estamos pidiendo pues es son garantías, son garantías para nosotros porque como alumnos ya te da miedo de hecho estar en la propia facultad porque nos han tocado casos de que en la misma parte de la facultad nos han asaltado. ¿Cuál sería tu mensaje para las autoridades estatales y federales? En este caso el gobierno del presidente Andrés Don López Obrador. La verdad es que nos apoyen, nos apoyen que su estrategia de seguridad si ven que no está funcionando la cambien, que realmente busquen una estrategia que pueda que pueda funcionar, que modifique la ley y que modifiquen esta parte de que catalogan ciertas cosas como delitos no graves y las personas que hacen esto que son delincuentes pues salen en uno o dos días y están fuera de la calle entonces que realmente trabajaban en conjunto con el gobierno federal, estatal y municipal para poder brindarnos seguridad. si algo que contrasta con lo expresado recientemente por el gobernador Miguel Barbosa que se dice pues un experto en seguridad cosa que pues la realidad lo rebasa con esto que vemos y finalmente que se sabe que les han dicho las autoridades en torno a el móvil del asesinato de tus compañeros por ahí veía que se advertía que era posible de un robo de una auto que les han dicho que saben respecto al móvil del homicidio de estos tres estudiantes y el conductor de Uber realmente hasta ahorita información oficial no nos han dado lo único que sabemos bueno es que eran dos estudiantes eran colombianos entonces acudieron al carnaval de Guadalco que es de una conducir aquí en la ciudad de Puebla acude al carnaval y de ahí en el momento que ellos regresan ya para la ciudad de Puebla pues ya se pierde contacto totalmente y aparecen al otro día cerca de la aeropuja ya pues lamentable hay algunas otras acciones que vayan a tomar en los próximos días los estudiantes o van a esperar a que se concrete esta reunión con autoridades educativas y del gobierno estatal la verdad es que bueno el día de hoy se tomó la universidad desde muy temprano desde las 10 de la mañana llegamos un contingente de alumnos y tomamos las instalaciones y bueno el paro todavía sigue ahorita estamos haciendo un homenaje en lo que es la facultad de medicina para nuestros compañeros y pues realmente nuestra postura es que vamos a seguir en paro va a ser un paro indefinido hasta que realmente damos acciones concretas ¿cuántos alumnos aproximadamente tiene la UAP? en lo que es la facultad de medicina aproximadamente 5 mil alumnos y en total en la facultad está medicina está enfermería está somatología está bioética biomedicina perdón y en total debemos de ser como 8 mil 9 mil alumnos correcto gracias Juan Carlos pues ojalá ojalá y pronto las autoridades atiendan esta petición mejore la seguridad allá en el campus de la UAP y lógicamente en Puebla muchísimas gracias muy buenas noches muchísimas gracias Julio